El doctor Marcelo Rodríguez, como siempre, tiene la gentileza de su consultora, muy prestigiosa, de atendernos. Bienvenido, Nacho Rodríguez saluda, buenos días. Nacho, buen día, ¿cómo te va? Gusto saludarte. Bien, como siempre, un gustazo escucharte. La verdad que hace poco conversamos, pero fue tan importante lo que nos dijiste. Dijimos, vamos a llamar a Marcelo o no, porque, digamos, sin sucesión de continuidad hay muchas novedades. Hay mucha gente preguntando a todos sus contadores y demás, bueno, ¿qué hago? Hay buen ritmo y, por supuesto, actualizar eso cuando, digamos, prácticamente en la economía argentina todos los días hay novedades, ¿no? Mirá, sí, de hecho, te confieso, Nacho, que yo estoy en el estudio leyendo y estudiando, aunque a vos te parezca paradójico. Tengo que dar una conferencia el jueves, otra el sábado próximo, así que me encuentro estudiando para tratar de clarificar la coyuntura a todos los contadores que nos siguen en nuestro ciclo de actualización impositiva. Lo que pasó, Nacho, es que la ley se publicó el 8 de julio y desde el 8 de julio hasta ayer viernes hemos tenido que analizar 56 normas. Claro. Entonces, esto para los contadores es algo inaudito, inviable, porque en el medio están los vencimientos de la declaración jurada de ganancias, de bienes personales, y las opciones que esta ley le permite a los contribuyentes, como ser, por ejemplo, decidir pagar por anticipados 5 años de bienes personales e incluso adherir al blanqueo. En consecuencia, vos imaginate lo que implica explicarle esto a un médico. Esta semana me llamó un médico amigo y estuve conversando 20 minutos, le expliqué el tema 4 veces y no lo entendía. Bueno, no entiendo nada. Después hablamos la semana. Y esto, la opción al régimen de los 5 años venció ayer, ¿entendés? Y si no optaste, si no pagaste, te quedaste fuera. En consecuencia, yo te repito lo que te dije en alguna oportunidad y lo que vengo sosteniendo. Tiene que haber una nueva postergación de plazos, no tan solo del blanqueo, sino de estos beneficios que se están otorgando, porque finalmente va a ser una ventaja no tan solo para los contribuyentes, sino también para el Estado que va a recibir mayor recaudación. Es decir, hoy los contribuyentes están evaluando. Bueno, tengo un dinero ahorrado, atesorado, ¿qué te parece? Lo blanqueo y después que lo blanqueo, ¿qué hago? Lo dejo y lo invierto en algunas oportunidades financieras o lo saco porque tengo miedo de lo que fuera a pasar. Y entonces uno le dice, ¿pero qué es lo que te parece que va a pasar? Y en el pasado se quedaron con los depósitos. Bueno, eso, olvídate porque no va a pasar. No te van a quedar con sus depósitos. Y vos blanquear, pagar el impuesto de blanqueo para después sacar la plata y volver a ponerlo en la caja de seguridad, es absurdo esto si lo contás a un individuo que vive en Estados Unidos o en España, no te lo podés creer. Entonces, estamos frente a una situación muy interesante, muy auspiciosa, pero, bueno, no damos abasto para analizar la normativa. De hecho, esta semana salieron dos o tres normas que reglamentan cuestiones que se tenían que aplicar a las 48 horas. Entonces, no alcanzás a analizar todo y aplicarlo para poder aplicarlo. Bueno, está en manos del Poder Ejecutivo, en este caso, la chance de postregar. Para el caso del blanqueo, la ley permite que los plazos perentorios, que para el primer tramo vence en el 30 de septiembre, el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Economía, lo puede extender hasta tres meses. Es decir, que toda la secuencia puede extenderse tres meses. Es decir, el blanqueo vence la última etapa, el 30 de abril del año que viene, podría extenderse hasta el 31 de julio del año que viene. Bien. Así que, bueno. Ahora, mientras tanto, el menú, viste que se amplía el menú. Como terón de fondo, no me quiero olvidar, sigue estando el CEPO. En esa semana sacaron dos dólares financieros del menú, que ahora se puede acceder más fácil. O sea, el terón de fondo, el marco de fondo, cuando salimos del CEPO y el menú que permite, digamos, que se amplía para blanquear. ¿Cómo ves las dos cuestiones? Mirá, el tema del CEPO es un tema macro. La Argentina necesita dólares para salir del CEPO. Hay algunas cuestiones en medio de las cuales no se va a salir nunca. Por ejemplo, viajes al exterior. Entiendo que eso va a estar medio limitado siempre. Pero lo que está complicando la coyuntura es la operatoria de las empresas en el sentido de que esta inviabilidad, que esto se regularice, digamos, nosotros tenemos una empresa que exporta fruta, manzanas, peras y demás. Y claro, esta semana me dicen, nosotros tenemos un tipo de cambio de exportación muy poco competitivo hoy, porque, digamos, han incrementado sencillamente los costos laborales, sencillamente los costos internos. Y cuando vamos a exportar tenemos un tipo de cambio. Entonces el exportador te pide incremento del tipo de cambio. Ahora, el importador le dice, mirá, yo tengo una mochila de deuda con el exterior, incluso, y si me aumentas el tipo de cambio, el interno problema de Argentina. ¿Y cómo se soluciona esto? Y bueno, poniendo un tipo de cambio y liberándolo y, bueno, regularizando la situación. Pasa que hay que tomar esa decisión, ¿viste? Hay que tomar esa decisión porque te puede salir mal. O sea, como los países de la región, que hace años, fíjame, Perú y Brasil, juicios políticos, sin embargo, hace 30 años nos tocan la moneda, ¿vijo? ¿Cómo no podemos ser normales, digo? Una vez ser normales. Sí, viste, a ver, yo creo que son procesos, yo creo que son años de entrar en la normalidad y después arrancar, ¿viste? Claro, claro. Esta situación que estamos viviendo, que, bueno, la inflación se está dosificando, de alguna manera, al impacto, con una situación de recesión importante. Lo cierto, lo concreto, es que esta situación de estabilidad, al asalariado que va a comprar un kilo de pan, un kilo de carne o un paquete de polenta, hace varios meses que el precio no aumenta. Eso es muy positivo, ¿viste? Porque le da cierta... situación de estabilidad. Antes vos cobrabas, ibas al supermercado y te gastabas todo el sueldo o tarjeteabas, porque la inflación te corría. Hoy todo lo contrario, porque cuando vayas dentro de 20 días, el precio de un determinado producto haya bajado. ¿Y por qué? Y bueno, haya bajado, porque como no hay demanda, y los empresarios están empezando a tener en cuenta esto y empezar a eficientizar sus procesos. Los bancos que estaban seguros de que la rentabilidad se las daba el Estado porque le prestaban al Estado, hoy el Estado no te toma crédito, con lo cual tienes que empezar a prestar a los clientes del sector privado y empezar a analizarlas. Y que a veces más ofertas, ¿viste? Los bancos a veces más ofertas, están creciendo hipotecarios, ¿verdad? Y a mí me contaban que los super, y hay muchas bonificaciones, pues hay dos por uno, tres por dos, y es verdad, porque yo tengo un precio que no me olvidé, uno, ¿eh? El 8 de enero, un kilo de arroz primera marca, caja de cartón amarillo, todos sabemos cuál es, costaba casi, casi 5.500 pesos, entre 5 y 6 lucas, hoy está menos de 3. Claro, ¿y sí? ¿Qué sí? Te llama, te llama la persona, digamos, yo compro ropa o trajes y demás, me llama, mira, venite, por favor, venite porque van a aumentar los precios la semana que viene, te hago un descuento, y eso es un, yo sé que no es real, porque no van a aumentar los precios, porque, entonces, de por la tarde voy, y, a ver, si querés va, y si no, no va, porque andás si querés comprarte una camisa, pero no es porque van a aumentar, porque, este, digamos, si aumenta, no hay forma de que el individuo venda, y en el día a día te das cuenta, porque decís, bueno, tenés que tener mucho cuidado con lo que vas a comprar, cliente perfumería, cadena de perfumería, antes te decía, bueno, traeme, ¿cuánto querés? 14, 30, traeme, traeme, ahora tiene que ser muy fino, porque, vos compras, y después nos vendés, el costo del stock es muy elevado, ¿entendés? Y es probable que cuando vayas a comprar el mes que viene, haya una bonificación del 5% por volumen, con lo cual tenés que ponerte a laburar, a laburar tu negocio, a analizar, y los contadores, el sábado a la mañana, en vez de estar mirando, a mí no me gusta el sábado a la mañana, mirar los partidos de la Premier League, y no estoy mirando los partidos de la Premier League, estoy estudiando, ¿entendés? O atenderme a mí. O atenderte a vos, claro, exactamente, estoy trabajando, mi mujer me dice, pero ¿cómo usaba? Si, estoy de sí, me conocés hace 25 años, bueno, hay que ponerse a trabajar, no hay alternativa, el Estado no te va a ayudar más, es decir, el Estado te dice, mirá, no te voy a dar más nada que seguridad, te lo dice cada vez que habla del Presidente, te lo dice, entonces, pues no, vamos a laburar, porque nadie te va a ayudar, vos tenés que ayudarte, ¿entendés? Pero, ¿sabés qué me impresionó una cosa? Con esto cierro, después te dejo tranquilo, escuché una explicación técnica, yo difundo todos los días lo que venden a Capital Humano, vos decís que, a valores constantes, lo que cubría toda la maraña de subsidios en diciembre con clientelismo, niños al sol todo el día, marchas, micos, todo el clientelismo, populismo, era el 65% de la gasta alimentaria, hoy, con todos los incrementos que hizo Capital Humano, sin niños en las marchas, sin piquete, sin clientelismo, sin micos pagados por los intendentes, sin toda la rufla que conocemos, cubre el 92%, y eso en ahí lo dice, yo digo, ahí está una demuestra que hay cosas que están en el buen rumbo, pero por supuesto, claro, apareció el que tejía, es decir que se gastaba en gas pimienta, y yo digo, ahí hay una mala información, no podemos desinformar a la gente, eso es lo que me da bronca, Marcelo. Sí, bueno, viste que la política juega, viste, la política juega, y los políticos que están acostumbrados a otra lógica, ven esto, no lo pueden entender, y bueno, esperemos que, esperemos que todo el esfuerzo que estamos haciendo, tenga un final feliz, y bueno, que podamos salir de una vez, hay algunas cuestiones promisorias, viste, porque desde la macro, la baja de la tasa de interés de Estados Unidos genera situaciones en la economía argentina favorables, viste el incremento de las acciones, esto implica la baja del riesgo país, y bueno, en algún momento, poder ser un país normal y financiarnos internacionalmente a una tasa razonable, y no para hacer clientelismo, para invertir en la producción, en la infraestructura, en educación, entonces, ese dinero, que podés tomar, y financiar el gasto, no tan solo por emisión monetaria, o por impuestos, ver como redunda, ahora, como tema central de las próximas semanas, Nacho, se viene la discusión del presupuesto, eso es lo que es importante. Hablé con vos el sábado a la mañana, anoche tuve el discurso, y para vos, música celestial, un presidente dice, va a haber una cláusula, en el proyecto de ley, que no importa el plan económico, va a haber déficit cero, o sea, que te hablen casi como una especie de, digamos, de dogma, de fe, que bueno, no vamos a gastar nunca más, más de lo que tenemos, lo que pasa es que este individuo, te lo dice y lo hace, pero nosotros que tenemos edad, se lo escuchamos decir a muchos eso, ¿te acordás? Claro, 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 no vamos a gastar y más, y después lo complica, este hombre, evidentemente lo que dice, después lo hace, porque no da un paso atrás, entonces, mirá, si vamos a ir al déficit, es como dos familias, vamos a gastar hasta el límite de lo que podamos pagar, y del resto, no vamos a salir a pedir prestado, ni a emitir monedas, y bueno, eso es un, es un escenario interesante, en el medio, obviamente, los que, los que estaban acostumbrados a vivir periféricamente, de la edad de IVA del Estado, y de ir a pedirle al ministro tal o cual, que le dé tal beneficio, y bueno, evidentemente eso se termina, y son muchos años de haber vivido de esa manera, entonces, hay una situación, este, de tensión en la política, viste. Marcelo, para tus clientes, que son muchísimas, tu recomendación, frente al blanqueo y a las cuestiones, ¿no? Como cerramos el sábado pasado, ¿cuál es? Mirá, este es un blanqueo diferente al que fue el del 2016 y 17 del presidente Macri, porque este es un blanqueo donde muchos van a blanquear poco, es decir, es muy generalizado, si vos tenés que fijar los índices de aperturas de cuentas ceras, que son las cuentas para blanqueo, es decir, hay miles que se están abriendo diariamente, semanalmente, entonces, esto parece bastante atractivo, y vos imaginate que ese dinero, este, en general, lo que yo estoy percibiendo, que la gente no quiere que vuelva al colchón, ¿entendés? Entonces, es dinero que, este, se va a invertir, salió esta semana, una resolución que te permite aplicar el dinero sin costo, a compra de bienes muebles, entonces, un médico se puede comprar un angiógrafo, un odontólogo se puede comprar un equipamiento, un tipo de rayos, un contador puede comprar una, una flota de computadoras para su estudio, es decir, eso va a inversión, o eventualmente, hasta 100.000 dólares, vas a poder viajar, vas a poder invertir en, en inversiones financieras, que te van a dar una rentabilidad, en vez de tener ocioso, tus ahorros en una caja, con lo cual, eso es reactivante, ¿viste? Es reactivante, y abona la idea, de que no siempre el Estado, bajo esa lógica keynesiana, es el que promueve la economía, con el gasto público, sino que en esta oportunidad, lo que le están diciendo es, mirá, no vamos a hacer esto nosotros, entonces, si vos tenés dinero ahorrado, hacelo vos, porque nosotros no lo vamos a hacer, vos tenés que, entonces, ya harás más eficiente tu compañía, pagarás capacitación a tu personal, bueno, digamos, activar la economía, ponerla en marcha, a partir de la impronta de los privados, yo creo que de eso se trata. Marcelo, como siempre, gracias por tu tiempo, seguí estudiando, suerte en las charlas, y bueno, siempre a las órdenes, ¿eh? Un abrazo, que tengas lindos en la semana, nos vemos. Igualmente para vos, el doctor Marcelo Ríez, de ML Consultores, un hombre de mucho prestigio, mucho laburo, bueno, hablando de las cuestiones tributarias, impositivas, del blanqueo, de la economía, en este sábado, de buenas razones, aquí en Ecomendor.